De regreso a Suelta a la Sopa, señores, tenemos el orgullo de tener acá en nuestra casa una de las actrices más importantes de la historia de toda la televisión, sobre todo en este momento, no solo por su trayectoria artística, sino también por la gran cantidad de proyectos que tiene actualmente, pues ahora mismo. Señoras y señores, nuestro placer, ¡Y Tati Cantoral! ¡Eso! ¡Preciosa! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Esa presentación dije, ¿le tocará a alguien más? ¡No, es para ti, para ti, para ti! ¡Qué hermosa! ¡Primera vez acá en la casa de Suelta a la Sopa, Y Tati Cantoral, toma asiento! ¡Muchas gracias! ¡Hemos comprado hasta un cojín y todo, Y Tati, para que vea que no, no, esto es una cosa impresionante! ¡Eso es nuevo! ¡Todo esto es nuevo! Esto nunca se había visto acá en la televisión. Primero que todo, ¡Bienvenida a Telemundo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué se siente tener a tres personas que te van a decir! ¡No! ¡Yo te voy a dar puro halago! ¡Es más, me voy a sentar aquí contigo! Oye, ¿qué se siente primero de todo, regresar a Telemundo y sobre todo regresar con este personaje de Blanca en el Chema que está arrasando a nivel de audiencia y de rating? ¿Cómo te preparaste para interpretar a Blanca? Fíjate que hace mucho tiempo estuve en Colombia y conocí a una Blanca, a una Blanca. Y son mujeres que son maltratadas, mujeres que son abusadas. Está basado en la vida real. Conociste una mujer parecida a Blanca. ¿Cómo te preparaste para ese papel? Conocí a una mujer parecida a Blanca en Bogotá, en Colombia. Y te digo que son mujeres que son muy marginadas, maltratadas, que fueron educadas para casarse con un hombre que tenga mucho poder y dinero, para poder salvar a su familia. Y a través de esta mujer yo dije que padre hacer un personaje así, quisiste hacer como un homenaje a todas las mujeres latinoamericanas y mexicanas en este sentido de mujeres que han sido violentadas y que siguen siendo violentadas hoy en día. Las adolescentes o las niñas chiquitas, tú les preguntas ¿qué quieres ser esposa de narcotráfico? Sí, es lamentable, es lamentable. Es su sueño. Pero me imagino que como mamá que pega eso, porque cuando uno escucha ese tipo de cosas, tú dices lo último que quiero es que una hija mía esté involucrada con ese mundo. En este personaje que me basé fue su madre. Lo mismo que le pasa a Blanca, nada más que no se ve yo. Obviamente hice una reconstrucción del personaje para poderlo hacer con los directores. No se ve dentro de la trama del Chema, pero casi siempre son las mamás, tu madre, o sea las mamás las que te venden. Qué horrible. No, no, es terrible. Y entonces te digo que hay como una cultura, una cultura en México, que es ser narcotraficante, símbolo de estar guapo. Y de ser bonita. De ser guapo, tener muchísimo dinero y pasar la bomba, mujeres, fiestas, y esa no es la vida real. Ya. De los narcotraficantes ni de las esposas de los... O sea, es lo más terrible que puede existir es estar casado con una asesina. Pero me gusta que una mujer como tú, que la hemos visto siempre en novelas rosas, en novelas más convencionales, haya decidido tomar como las riendas de decirle al mundo a través de tu interpretación, esta es una realidad que no podemos... Y que no está lindo. No está lindo y que no es algo que debamos llevar adelante. Una cosa que me llama la atención es que dos mujeres tan guapas, tan regias, de tanto carácter como Mariana, Seohana y tú, estén trabajando en esta mega producción. Mariana es lo máximo. Cuéntame de esa relación de ustedes. Mariana, te lo juro, bueno, le mando un beso enorme a Marianita. Yo se lo doy, yo se lo doy de parte de todos. Que está tanza la muchacha, va, pobrecita. Me significa que se consiga. No sabes qué amiga entrañable y aparte, bueno, a mí me encanta como música y como cantante, es fantástica. Y tiene unas escenas, bueno, las dos, las dos tenemos escenas fuertísimas. ¿No tenías miedo de que te empezaran los chismes? Y Tati y Mariana tienen celo. Y Tati y Mariana... Porque tu mujer es muy segura de sí misma, ¿no? Cero complejos. Yo creo que cuando conoces a las personas que son realmente admirables, son las que te entiendes, lo sé, cuando las admiras te entiendes muy bien. Yo admiro muchísimo a Mariana y ella tiene toda la razón del mundo. Es una mujer muy segura de sí misma. Hay niveles de actrices, ¿no? Hay unas actrices que son, de repente exigen que los besitos sean así como muy de labio, que no se noten mucho, que sean suavecitos, romantiquitos, ¿no? Pero tú eres una actriz vivencial, intensa. Yo he hablado con varios actores que han trabajado contigo y lo vemos en las escenas. En las escenas, por ejemplo, con el Daza, que son besos súper apasionados. ¿Sabes que no? Y como en el Chema, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en el Chema o con el Daza, no hay esos besos que tú ves ahí. En serio, no pasa nada. Pero... En el fondo... ¿Qué no te lo pasa? Cuéntale a la gente que no sabe cómo se hace una escena. ¿Se gusta? El que me tocó del comandante, ahora sí que mi comandante, con el cual tengo muchas cosas, se los juro, señores, ni siquiera nos besamos una sola vez. Hace muchos años Rodrigo Vidal trabajó contigo y me decía que cuando se daban... Tenían escenas de golpes, porque él te maltrataba, creo, en la historia. Y me sigue maltratando. Pero que los golpes eran como que de verdad, como que tú dices, dámelo, dámelo. ¿Es todavía? No, ya no, ¿eh? ¿Ya no? No, claro. Fíjate que todo tiene un proceso en la vida. Yo empecé muy chiquita, yo empecé a los 15 años, mi carrera. Cuando hice Soraya, tenía 20 años, 21 años, que parecía como de 50, pero tenía... Claro, porque en aquella época se peinaba con él. Y el personaje era para eso. Nandito, yo le llevo 3 años en la vida real, pero así tenía que ser el personaje de Soraya. Y sí, como empecé muy jovencita, y soy muy amante de mi carrera, de verdad amo profundamente mi carrera, sí era con esta intensidad de tú pégame las cachetadas, todo esto, con la experiencia y con los años. ¿Y moretones? No, un día me dieron una cachetada en esa. Un día me dieron una cachetada que me dejaron completamente sorda, como dos días. Pero es lo que te ha hecho grandísima, precisamente. No. Esa carrera yo pienso que está ahora en un momento como extraordinario, y aparte de todas las cosas que hemos comentado acá, de Blanca, de la serie del DASA, también viene ahora la interpretación de Silvia Pinal, vas a hacer la vida de ella. ¿Cómo te sientes para arreglar ese, para crecer ese personaje? Mi amor, me siento con una súper responsabilidad. Primero, muy emocionada de que me lo hayan dado. La primera que le agradezco es a la señora Silvia Pinal, porque si no hubiera sido, o si no ella no me hubiera dado la anuencia de hacerlo, por supuesto que no. Pero su hija, sin embargo, Silvia Pásquez, no está tan de acuerdo con la idea, ¿no? Fíjate que no, yo no noto que ella no esté de acuerdo, porque yo vi la entrevista que le hicieron, al menos que ustedes tengan una nueva. No, no, no. Pero en la que le hicieron, ella comenta, de hecho, hasta me hablaba, diciendo que podía ser una diva americana, donde, de hecho, se inspiró Silvia, siempre sueñó con ser esa diva americana, pero que le parecía que físicamente no me parecía, pero que era una gran actriz. Seguramente, como mismo te preparas tú para el personaje de Blanca, que te entrevistas con mujeres... Ahora estoy, fíjate, que estoy entrevistándome con Silvia. Eso te iba a decir, pero debe ser un poco difícil, porque una persona que uno ha visto y conoce, pues, por años, no debe ser un poco más difícil, el reto, digo yo, de interpretar a una persona ya conocida. Claro, porque estás haciendo a un personaje vivo, ¿no? No es lo mismo que ficcionarlo, tú lo ficcionas, sí, pero acá es un personaje que es real. Ahora, lo emocionante de esto es que nadie sabe cómo es Silvia Pinal en su casa. Esa es la verdad. Sí. Y nosotros vamos a hablar de eso. O sea, yo, no nada más vamos a hablar de la que nosotros conocemos, de la que el mundo conoce, que es la gran Silvia Pinal, sino lo interesante es que vamos a la otra Silvia Pinal. Ahora estuve recién en su casa y los vestuarios son... Impresionantes. Me va a dar la mayoría de su ropa. O sea, el que tiene, el del cuadro de Diego Rivera. Por ejemplo. Mira. Por ejemplo, te asfixia. O sea, ¿qué? Y le dije, Silvia, dime la verdad. Ya habías tenido los cuatro hijos. Ay. Y dime si te quedaba flojo ya para desmayarme. Me dice, mira, si fuera muy mala, te diría que me quedaba flojo, pero la verdad me asfixiaba. Me gustaba faja. Los cinco días. Guiar. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?